El día de hoy nos encontramos en el Faro Tlahuac. El Faro Tlahuac se encuentra ubicado en las cercanías de la alcaldía Xochimilco, por lo que sí, tuvimos que movernos desde acá hasta acá. Vaya viajecito, ¿no? El Faro Tlahuac es un centro cultural que tiene como propósito ofrecer un enfoque alternativo y un acercamiento a las artes y a los oficios de educación ambiental, por lo que puede ser muy común que veas esculturas como esta. Realizadas a base de materiales reciclados. Si caminas un poco dentro de los alrededores de este mismo parque, podrás encontrar murales como estos. Y esta. Y este. Y este. Y este. Y este otro de acá. Este se me estaba olvidando. El día de hoy se realizó un picnic gótico. Este fue el evento perfecto para que muchas personas desempolvaran sus vestidos largos, pañuelos en la cabeza, botas largas, quemarras de cuero, estoperoles y paliacates en la cabeza. Y además, en este evento, por su naturaleza familiar, hasta los abuelitos se dieron cita en el lugar. La música es uno de esos ámbitos que el movimiento gótico ya ha permeado. Gracias a su poder fonético, encuentran la herramienta perfecta para brindar voz a su movimiento y a su ideología. Además de la música, la danza también es utilizada como una forma de expresarse. El movimiento gótico contracultural ofrece una perspectiva de diferenciación respecto a los estándares de la sociedad tradicional. Las personas que deciden adoptar el movimiento gótico en sus vidas, también eligen abrazar sus peores y más profundos miedos. Entender que la oscuridad es parte de nosotros mismos y aprender a cohabitar con ella. ¡Gracias!